la muerte ahí no se va a caer ni fregando ya está aquí está celoso la tía ya te queda mirando mientras que lo filmas ya está ahí ya está y van a ser lindo si os gusta yo no estoy y ganan y ganan y ganan Sí, sí, sí. El negro ¿Cuál es la cara? Ya me aburrían ¿Te imaginas dónde eso pasará con nosotros? No, el macho era el blanco Ah, ¿de veras no? Es que el pene del perro tiene como chucitos Y cuando se vienen se les inflan Pobrecito Es que el perro tiene un clima Gracias.